Voy a continuar la lectura. Celebro que el ímpetu de mis convicciones me llevara hasta tales extremos y que gente de mi propio partido pensara que posiera otra idea de cómo hacer las cosas o tener una forma diferente de verlas, es mérito suficiente para ser considerado un paria y no como una alternativa o algo a tener en cuenta o algo para debatir. Soy un inconveniente insalvable. Ello solo refleja la pobreza intelectual de quienes me han celado de esta forma con sus temores, cabildeos e incrimas. Callar lo que está mal es una forma de complicidad. El conocimiento me obliga, al menos a mí. Les aseguro que con ello solo han reafirmado mis convencimientos y eso me llena de orgullo porque soy una persona digna del cargo que con toda responsabilidad aquí he ocupado. Mientras fui parte de este cuerpo, el Consejo Deliberante jamás pretendió robarse funciones que no le fueran propias a su naturaleza, que no le incumbieran o de abrido más allá de lo que la misma ley 8.102 le impusiera como cometido. Y aunque acusado de querer cogobernar o pretender tener un papel preponderante más allá de sus funciones, su rol fue siempre el que los preceptos le marcaran en el mismo articulado legal, dejando de lado todo tipo de protagonismo estéril en la ejecución de la política de gobierno. Este Consejo nunca abusó de sus atribuciones y funciones, por el contrario, siempre tuvo una mirada paciente y esperanzadora en todo sentido, aún con el mismo Ejecutivo Municipal. Siempre creí que la gestión la hacíamos entre todos, ahí mi grave error. Hoy la realidad me demuestra palmariamente que unos pocos fueron más y pudieron más que todos aquellos que con la premisa de querer lo mejor para nuestra localidad participamos y colaboramos con entusiasmo y preocupación en la confección de la plataforma de gobierno esperanzadora y superadora que algunos vemos, no todos por cierto, se ejecuta conforme los caprichos y el humor testicular diario de su ejecutor, languideciendo en pobres estertores sin los impulsos que da la planificación elaborada y consensuada para el éxito de la gestión, preso de la obsesión de creerse del dueño único de la razón o de haber adquirido la verdad de la ley. No sé de otra gestión de gobierno que pudiera haber creado tantos desencuentros y generado tantos detractores. Y con esto no solo me refiero a los que uno llama oposición u opositores, sino también a todos aquellos que con una vida en la militancia, una vida en la militancia, nos llamamos correligionarios. Quiero expresar también el orgullo que siento al haber podido participar en la vida política del lugar que me vio nacer y crecer, defendiendo con tesón los principios y conceptos de los que fui formado a lo largo de mi vida por mis padres y educadores. Hoy, por circunstancias que hacen a la vida política de algunas personas de mi propio partido, que creen fervientemente que haber defendido las convicciones y las ideas es un pecado capital en la política, hacen que deba alejarme de este recinto, pero les aseguro que tengo la tranquilidad en mi conciencia de haber sido fiel a los postulados de mi partido en todo momento. No sea aquellos confabuladores carentes de dignidad y honor, que hoy demuestran que sus propios intereses siempre fueron más que sus íntimas convicciones, ciertamente han de ser pagados con la misma moneda, se los aseguro. Alguien dijo, todo pasa, y en esas dos palabras puso de relieve todo lo que una persona pueda ser capaz de hacer e idear con ese concepto, tomándolo como una propia filosofía de vida. Tal idea la llevó y plasmó en su contenido con certeza hasta sus últimos días, pero también lo menos cierto es que todo vuelve. Lo dejo librado a vuestra imaginación. Lloro la ausencia de que no imprecida este cuerpo legislativo, con carácter de permanente, hará que regrese a su recinto. Espero ello no ocurra, porque lo que no me mata me hace más fuerte. Por último, le agradezco a la gente de mi pueblo la oportunidad que me brindaron al permitirme con su voto tener este privilegio, dejándome ser parte de lo que es el recinto del pueblo mismo en forma excluyente, donde tantas veces escuché a los vecinos expresar sus opiniones, angustias y preocupaciones, que muchas de ellas también he vivido en carne propia. Terminé, señor Presidente, y gracias por concederme la palabra. Secretario, ahora le doy la copia y el parole. Consejo Carballo, la verdad ha sido un honor compartir este Consejo Deliberante con usted. Usted se ha basado siempre en el sentido común, en la objetividad, en informarse, en estudiar los casos, en caso de no tener el conocimiento ha ido a las fuentes o ha buscado el asesoramiento correspondiente. Luego me queda más que agradecerle el tiempo que usted ha estado en este Consejo Deliberante y que ha representado dignamente a todos la sociedad de Capilla del Monte. Muchas gracias, consejo.